Música Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y decía Napoleón Gil, busca el lado positivo y agradable de las situaciones más complicadas y dolorosas es una disciplina que te va a ayudar a pasar más fácilmente los momentos difíciles y a convertir los problemas en oportunidades es decir, empieza a ser positivo, empieza a crear empieza a ver todo el lado bueno que tiene todo esto lo que no es un palo, si tú ese palo lo conviertes en un aprendizaje en una oportunidad, ostras, cambia muchísimo la cosa, de verdad dice, joder, qué fácil es verlo desde ese lado ya, pero es que yo, antes de estar en un lado, estaba en otro cuidado, que es que luego la gente se olvida y se piensa que y os va a pasar a vosotros, vale, yo sé que tenéis mucho de vosotros está diciendo, hay gente que os está diciendo ya joder, qué suerte tienes no, no, perdona, yo no tengo suerte yo me he arriesgado yo le he echado aquí un par de... vale entonces, esto no es suerte esto es estar detrás de la oportunidad y que no detrás del precio, que os veo pero al final, esos momentos difíciles si los conviertes en aprendizaje y en oportunidades la vida cambia mogollón para todo, para todo pero más especialmente en una actividad que genera tanto estrés vale, porque lo generas sepas, no sepas si no sabes, te genera muchísimo más porque encima, como no sabes por dónde van los dos tiros te mete más bofetadas pero que al final primero, pienso que en equipo se hace mejor y segundo tomando esta directriz ostras yo creo que por eso siempre digo ostras, se ha caído Bitcoin coña, es otra oportunidad para comprar estoy aquí al revés se me ha enrevesado una operación pues tendré que aceptar las pérdidas y es una oportunidad para aprender sobre mí mismo si soy capaz o no soy capaz yo sé que hay mucha gente y está empezando a aprender ahora esto es parte y es normal a gestionar el dolor de las pérdidas que hay veces que es bastante complicado hasta que ya te das cuenta y dices es que es mejor perder ahora 10 que luego perder 50 creo que ya muchos habéis podido tener esa experiencia entonces bueno busca el lado positivo y agradable de todo esto busca hacerlo en equipo busca una comunidad que te pueda ayudar y echar un cable en un momento dado porque no es solamente en lo que vamos aprendiendo que de todo el mundo hay algo que aprender de verdad o sea yo sé algo que puedo gastar una broma o no pero si hay algo que de verdad es cierto es que en todos los canales de toda la gente que hay en internet ahora mismo podéis aprender algo tanto lo que se puede hacer lo que no se debe hacer es que se aprenden las dos cosas esperemos que no vamos a pasar muchos palos pero que se aprenden de verdad con lo cual felicidades y bueno la buena a todos los que hacen eso posible sea de una forma o sea de otra entonces hay que tener las cosas en cuenta bueno os dije que os iba a enseñar algo sobre el tema de donde vais a encontrar los chiringuitos incluso hasta cuánto les dan a los chiringuitos eso os mola ¿eh? ¿os gusta ahí el chiringuiti treo? el chiringuiti treo y vamos a ver además aquí varias peticiones que tengo aquí DOT, AVAX, Ripple, Luna Mana, Matic, Store HTR vamos a ver un poquito de HTR a ver qué narices es HTR y bueno o sea que aquí hay unas cuantas peticiones sí señor y vamos a ver por supuesto Bitcoin ¿qué tal la apertura? bueno ya hemos visto que el día pues ha hecho lo que pensábamos que iba a hacer ni más ni menos o sea ya está lo lógico pueden asustar un poquito más que baje porque ahora mismo la verdad es que como hay vuelta acaba de volver no sé cómo está estaba apoyándose eso sí eso sí lo había visto que se había apoyado otra vez en el soporte bueno pueden dar un pequeño susto que baja en la media de 50 hablo en 4 horas ¿vale? sabéis que a mí me gustan las 4 horas pero bueno ahora lo veremos pero primero pues vamos a ver una cosa que creo que es interesante que conozcamos también dónde narices van nuestro dinero y otra vez vuelvo a repetirlo ¿vale? según el artículo que leí para todos es posible cabe la posibilidad de que Hacienda o que Binance no le entrega Hacienda los movimientos de 2021 con toda la intención del mundo evidentemente pero esto no quiere decir que no haya que declararlos cuidado declararlos hay que declararlos otra cosa es que Hacienda no es el orden y luego ya cada uno que haga lo que quiera conveniente pero declararlos hay que declararlos ahí queda eso comenzamos si me deja suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un montón de cosas bueno aquí está el sistema nacional de publicidad de subvenciones y ayudas públicas es decir aquí es donde se publican todas esas ayudas en las que van cuando aún hay que cumplir ciertas condiciones etcétera etcétera entonces es infosubvenciones.es os voy a dejar el link por aquí debajo vale y bueno pues aquí vamos viendo varias varias costas pues aquí tenemos una de Donosti para los rótulos en castellano y en euskera pues bueno si alguno tiene un negocio en Donosti pues que sepa que hay una subvención vale para para poner tu rótulo en euskera y en y en y en castellano vale en establecimientos comerciales de hostelería y otros servicios para Barcelona pues otra para las entidades que gestionan viviendas de inserción social me nascó aquí que si subvenciones para el fomento del comercio bien bien cosas cosas guays aquí proyectos de las orquestas sinfónicas bueno un poquito de arte buena idea también de Barcelona la Pobla de Balbona la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de los premios literarios poeta Teodoro Llorente no sé de quién era Teodoro Llorente pero por el que se aprueba la ampliación del plazo de presentación de solicitudes será que ha habido poca gente y ASCO pues bueno para el nacimiento de adopción de hijos guay esta convocatoria de gaste de la bancha a Rusia 2020-22 no sé qué narices es ASCO subvenciones para ayudar a los estudios muy bien aquí que tenemos museográficas colecciones difusión de museos y colecciones museográficas en Navarra bueno aquí en la ayuntamiento de la Pobla de Balbona Pobla que se convocan en el reconocimiento al trabajo por la igualdad bueno ayuntamiento de Morfero ayudas al estudio en la Pobla de Balbona por la igualdad no sé yo creo que eso no debería ser algo excepcional es algo normal no sé convocatoria específica subvenciones si esto es recuperación de la memoria democrática en Barcelona también no tenía no sé Barcelona convocatoria ya fundación de museos provincia de Alicante prevención de conductas adictivas cuidado que el trading es adictivo las conductas si esto vale si esto de prevención de las conductas adictivas si se fuese educación posiblemente estas conductas estarían ya corregidas pero concurso de relatos breves por la igualdad en la Pobla de Balbona joder con lo de la Pobla de Balbona y la igualdad 25 de enero la junta de gobierno local por la que se convocan premios del concurso de relatos breves por la igualdad ejercicio 2022 hostia el ayuntamiento de Vic aquí tarjetas 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 monedero joder pues podrían invertir en decirles que no se escribe así la Pobla de Balbona otra vez 25 de 22 junta de gobierno local concurso de carteles 8 de marzo como no evidentemente el día de la mujer de la igualdad y 25 de noviembre joder con lo de la Pobla de Balbona madre mía todo para para la igualdad esperemos que la Pobla de Balbona tenga ahí calles y las cosas importantes no sé insularidad de familia para los estudios esto es súper importante lo más importante el tema de los estudios prestaciones individuales entonces bueno aquí tampoco voy a estar leyendo más vale simplemente para que veáis que hay cosas que bueno pues que son lógicas y tal diputación de la Cobreña programas de subvenciones entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género en el año 2022 igual yo pienso que tendría que estar en en educación pero evidentemente pues hay gente que todavía no está educada y pues habrá que educarle a lo mejor de otra manera la Puebla de Balbona también anda mira de 25 por la que se convocan los premios del concurso audiovisuales al audiovisual se hace de la escritura por la igualdad como no la Puebla de Balbona joder que es increíble en fin en esas cosas van nuestros impuestos ¿vale? las fiestas para mayores de Cullera 2022 eso está bien hay que hacer fiestas claro que sí ayuntamiento de Mataro aquí en total la gente jubilada sin ERTE con pocos recursos económicos hay que ayudar a la gente que está desprotegida por supuesto que sí inserción social bueno hay un montón esto está por un lado aquí podéis ver el listado podéis ir página por página y podéis flipar ahora bien si las queréis filtrar incluso podéis exportar el pdf que flipáis ¿vale? tenéis aquí las convocatorias y podéis ver buscar lo que sea una palabra que queréis que busque busque en todo si pertenece a algún ministerio si es de alguna comunidad autónoma en cuestión o por partes de España entidades locales igual por ayuntamientos o sea podéis encontrar cualquiera yo que sé si ponéis bueno vamos a poner igualdad ya que está a ver si me lo da buscar cargando pues bueno pues aquí hay página una de 45 y 50 resultados en cada página una de 45 es decir que hay 2.250 2.250 madre mía 2.250 subvenciones ¿vale? no sé cuántos ayuntamientos hay Universidad de Castilla-La Mancha que sí igualdad Ayuntamiento de la Roda que sí concurso de vídeos de TikTok por la igualdad de género o sea de verdad concursos de vídeos de TikTok por la igualdad de género en esto va nuestro dinero o sea y quien dice evidentemente yo entiendo que hay proyectos de igualdad que deberían ser estatales para todos igual que bueno pues que vale pero hostia vídeos de TikTok por la igualdad no sé creo que posiblemente haya cosas más importantes que eso y bueno en fin hay muchas he puesto igualdad como podría haber puesto cualquier otra cosa que podéis buscar por la palabra que queráis por vuestro ayuntamiento por vuestra comunidad autónoma por vuestra ciudad principal por vuestra capital de provincia lo que sea que vais a flipar o sea es que hay cosas que prefiero que la encontréis vosotros ¿vale? así que bueno por aquí va nuestro dinero pero vamos a ver cómo está nuestro dinero con el cual vamos a sacar unos impuestos ¿vale? y vamos oye pues a a financiar esas cosas Bitcoin de momento lo he dicho ¿qué ha pasado? pues que ha venido y se ha topado con el soporte nuevamente lo probó una vez ha venido a probarlo y está esperando ¿vale? te voy a recordar que estamos como ciento y pico pavetes ¿cuánto cerró? 37.770 ¿vale? aquí nos pone 790 pero yo me fío de este punto entonces bueno estamos un poquito por debajo hemos caído como 70-80 puntitos como deberíamos de arrancar normalmente están 100-100 y pico puntitos por encima en los futuros del CME pues bueno pues ahora esperar a que abran todavía queda una hora y algo bueno pues en el momento que abran pues a ver si están más o menos iguales no hay gap y todo esto sigue hacia arriba ¿por qué? porque yo al principio aquí lo que veo ¿vale? es el mismo canal que se puede generar que vaya por la media de 50 a lo mejor la toca se viene y luego se va para arriba no lo sé o directamente se va para arriba porque el mercado así lo desee vamos a ver cómo lo hace y bueno pues a ver qué tal qué tal se va aportando en el momento el fin de semana ha estado bien ha estado bastante bien para lo que suele ser un fin de semana pero bueno todo el fin de semana como muy lateral muy parado esperando a que llegue este momento para poder seguir ya está dejar el impulso ¿vale? el impulso que teníamos en este momento donde está para que a ver si el mercado sigue hacia arriba ¿vale? si el mercado sigue hacia arriba pues nosotros mañana lo podremos celebrar en la zona en la parte superior de este canal que tenemos aquí más o menos ¿vale? se nos podría venir a... bueno lo que queremos es que es 40-500 o sea para mí el objetivo es 40-500 pero claro esta línea de tendencia la media de 100 aquí son varias cosillas que bueno pero la media de 100 aquí coincide con la media de 50 vamos a verlo opa a ver si quiere aquí bueno está la media de 50 un poquito más cerca entonces bueno vamos a ver qué tal se comporta en principio tiene buena pinta es una semana muy importante porque si nos vamos a gráficos semanales veis lo que hay ¿no? veis lo que hay hemos hecho una semana que determinar así o o o por encima de la zona de 39 es una zona súper importante veis que la tocamos con la mecha ¿vale? con la mecha la hemos llegado a tocar la zona donde deberíamos cerrar aproximadamente de ahí para arriba sería bueno pero bueno todo lo que sea por encima de 37 300 y pico es decir esta mecha que hay aquí esta mechita que tenemos aquí bueno es vamos a marcarla ahí ¿vale? todo lo que se pone encima de esto bueno es y la vela tiene buena pinta y me diréis que no ya pero es que aquí también cerramos con esta vela parecida más pequeñita pero parecida y nos fuimos para abajo y aquí igual al final nos fuimos para abajo sí cierto es verdad pero bueno vamos a ver si esta vez ya sí que de verdad funciona porque tampoco el volumen es que haya sido bueno ha crecido veis que el volumen está creciendo el volumen semanal esto es bueno porque llevamos bastante tiempo aparte de descendiendo ya con un volumen poco importante en toda esta zona sí que en los primeros inicios de la bajada fue un volumen mejor y a partir de de la semana el 20 de diciembre pues sí poquito a poquito estamos subiendo el volumen vale no me cabe la menor duda de que vamos a acabar la semana como por encima de la semana anterior y en verde eso es muy bueno eso es muy muy bueno con lo cual a partir de ahí a ver si sigue creciendo vale veis esto es lo que yo os quiero decir con el volumen semanal vale tenemos ya por fin aquí tuvimos un pequeño alza que bueno pues al final lo que hizo fue pues aparte bueno esta pequeña semana rojita pero hizo esa subida por el máximo vale lo que es lo que provoca ese ese movimiento un 13,5% o sea si ahora hiciéramos un 13,5% pues estaría bastante bien ¿no? porque bueno pues nos vendríamos a la zona de los 43 que muchos están esperando la zona de 43 y aquí 43,34 está bastante bien estaría bastante bien me gusta más la idea de ir a 46 o 41,50 pero bueno 43 está bien vamos a ver si es posible y si tenemos que hacer una vela de este tipo la semana que viene pues la haremos y ya esperemos que toque en la medida de 100 y sea el toque final de momento ¿vale? de momento mañana estudiaremos alguna cosilla sobre sobre todo este movimiento me he preguntado y bueno antes de deciros nada quiero quiero pegarle dos vueltas ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? la dominancia de Bitcoin hoy al final pin para arriba ¿vale? ha estado bajando por la mañana ha bajado bastante y ahora se está recuperando bastante la dominancia entonces Bitcoin sube la dominancia sube entonces ¿qué pasa con nuestras queridas altcoins? bueno Ethereum haciendo algo algo similar a Bitcoin pero bueno en rojo ¿vale? comportándose como una altcoin y nuestras queridas altcoins pues bueno ahí tenemos bastante rojo ¿vale? ¿por qué? porque el dinero ¿dónde se ha ido? a Bitcoin se está moviendo más en Bitcoin que en otras y tenemos algunas en verdecillo ¿vale? luego ¿qué pasa con las altcoins contra Bitcoin? pues tenemos muchas rojillas muchas rojillas muchas rojillas muchas rojillas más y más y más y algunas en verde ¿vale? un poquito más contra el Bitcoin pero bueno esto es el mercado bien vamos a empezar por quiero ver htr vamos a buscarlo aquí en presets uy banquera htr htr esto es htr ¿vale? preguntado ¿qué es htr? pues esto es vamos al CoinMarketCap y lo vemos 60 centavos de dólar hola ¿no? vamos a ver aquí el all para ver toda la gráfica como se ha comportado tiene un año y pico de vida nació a finales del 20 es un es un pandemial es un pandemial el proyecto ¿qué es htr? ¿qué es htr? que al final es la pregunta ¿no? del mundo mundial ¿qué narices es? pues dice que es una DAG ¿vale? ahora vemos eso en la cual está confirmada por bloques el diseño reporta es súper escalable y descentralizada htr estratégico complexity en el token los tokens en la red se pueden reportar la misma escalabilidad y seguridad que el token nativo htr hombre evidentemente evidentemente cualquier token normalmente que creas en una red a no ser que haya algún error a la hora de la creación del token o del contrato inteligente muchas veces tienen la misma escalabilidad y la misma seguridad como norma general que la moneda madre bueno en principio es un DAG ¿vale? ¿qué significa que es un DAG? el DAG es una tecnología no es nueva ¿vale? lleva muchos años desarrollándose tuvo sus primeros problemillas en cuanto a programación bastante complicada por cierto pero que se ha desgranado y personalmente ¿vale? poco a poco creo que se hará con el futuro de las blockchain más rápida más escalable más segura también la cuestión es que le feliciten también a los programadores a ciertas cosas proyectos como htr posiblemente lo vayan a hacer no se los los vamos a verlo en la página web a ver qué qué más nos dice ¿vale? porque bueno creo que es una tecnología muy muy interesante ¿vale? muy interesante fostering green practices bitcoin meaning bueno hot or green escalable an easy to use blockchain for digital assets ¿vale? podéis ver tiene su wallet esto muchas veces me habéis preguntado con el tema de los wallets de cada moneda ¿podemos descargarlo y utilizarlo? pues por supuesto para eso está no necesitáis ni un ledger ni un exchange ni un nada es que quiero sacar de binance no sé qué y no hay no lo tiene el ledger pues bájate la wallet de su de su moneda ya está bueno es un token de la binance smart chain ¿vale? llévatelo al zorrillo el zorrillo es metamás pues alguien no lo sabe bueno tiene un atomic swap los 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 swaps atómicos es que puedes estar haciendo intercambiar tokens entre entre de diferentes blockchains y demás pequeños contratos con contracts vale pero yo lo que quiero buscar son lo que quiero ver son compatibilidad con tokens rc create.io crea tu propio token en solo unos clics hatr wallet started está interesante a lo mejor creamos un token en hatr está guay vale doy paper la tesis nuestra bounty programs news los bounty programs de todas estas redes muchas veces también oye se gana dinerito recogen algunos tokens y oye join our team a ver que dice su equipo les preguntes vale poco poco que decir más allá de su tecnología de ver cómo es la creación del token imagino que habrá que tener en el wallet de hathor algún token que tendrá de coste la creación del token y bueno yo me lo voy a quedar voy a echarle un ojito a ver que tal porque siendo una DAG me interesa bastante es un proyecto que creo que puede ser muy muy interesante bien más allá de que el proyecto sea interesante o no o que creamos que es interesante o no debemos de ver qué dice el mercado sobre ese proyecto porque claro está guay que un proyecto pueda estar bien pero vamos a ver vamos a ponerlo por símbolo y vamos a ver cómo se lo ha tomado el mercado qué me dice el mercado htr por aquí está entonces el mercado me dice que desde que ha nacido está en una estructura alcista este doble techo que hizo está por encima de este con lo cual ya lo está terminando de cerrar este ciclo su M está intentando buscar un suelo una vez que lo encuentre pues lo normal dentro de toda esta estructura es que siga creciendo ¿por qué? porque para que no siguiera creciendo tendría que perder también esta zona o venirse a tocar esta zona y no tiene pinta de querer irse a esa zona entonces me parece que está bien esta zona puede ser una zona de mínimos este punto de pivote tenemos aquí varios puntos de pivote pero bueno este quizás sea su zona de mínimos y debe hacer suelo en razón a esta M que es el cierre si cierra el suelo por encima de la anterior en la M posiblemente se vaya a intentar coger los máximos anteriores a los dos picos del doble techo porque además una cosa muy buena que tiene muy muy buena fijaros es el volumen fijaros toda esta caída sigue teniendo un grandísimo volumen de intercambio se mueve mucho se mueve mogollón o sea que y dice joder que no es que hay mucho volumen rojo ya ya pero es que es que todo eso rojo lo ha comprado alguien es recuerdo es intercambio vale es intercambio así que buena pinta para Hathor espero que te haya quitado dudas Storg Storg otra otra cremita además el paje de clave a ver Storg lo que tiene son los latigazos vale bueno ya hicimos alguna entrada salió muy bien llegó en su TP1 su TP2 que no llegó a tocarlo se rajó un poquito y ha sufrido bastante con esta caída veis que cuando cae sufre mogollón ahora la cuestión es que encuentre un punto de equilibrio yo no sé porque no tengo no lo he mirado vale ahí mirar estoy con el logarítmico porque es muy largo plazo vale tenemos más de un año con lo cual activar el logarítmico vale esto es importante si no a ver si yo lo desactivo veo la realidad y puedo tirar una línea igual vale el resultado va a ser similar pero bueno no es lo que busco lo que busco es verlo correctamente en el largo plazo vale entonces de momento voy toque ahí toque ahí toque ahí vale busco uno dos y tres toques ya es una buena línea de tendencia perdida y está intentando recuperarla vamos a ver si a partir de ahí es capaz de recuperarla y seguir quizás quizás necesite un poquito más de chiche y si el mercado se va más abajo pues tenemos aquí tanto este punto de pivote como este otro vale de este triangulito que tuvo aquí supermajete que bueno podrían ser podrían ser en un momento dado los que los que lo rematen pero por otra parte tenemos este máximo que hizo aquí vale que si lo trasladamos veis este máximo aquí bueno en realidad es una zona vale pero vemos aquí resistencia soporte zona de soporte que la pierdo me apoyo la bula a ganar aquí no lleva a apoyarse porque bueno estaba en esta línea y aquí si ha venido a buscarla es posible que después de perder la línea de tendencia lo que está haciendo es buscar recuperarla no pueda y busque y venga a buscar una zona de soporte por cómo está el RSI y por las caídas que ha tenido yo me apoyaría más en este punto de pivote iniciar vale una caída todavía puede caer bastante bastante vale como un 40% eso es lo que yo estoy viendo si pasa la línea de tendencia hacia arriba y se apoya en ella entonces ya podríamos pensar en otra cosa pero de momento como no la ha recuperado y lo que está haciendo es el pullback para volver a caer que es el movimiento normal como no la ha recuperado pues tenemos que entender eso si la recupera pues ya sabes que el objetivo está en 1.52 vale esta línea rojita que tenemos aquí y todos estos apoyos 1.52 que pasa el 1.52 se apoya en él y sigue hacia arriba pues lo tenemos claro vale una muy buena subida de estos no podemos esperar si hace eso pero yo todavía ya te digo esperaría a ver si es verdad pues en este momento fijaros que en este momento rebotó muy fuertemente vale fue la brutalidad esta que hizo Takatash que claro es que aproximadamente un 400 y pico casi un 500 y pico y voy a los picos un 500% vale entonces está en un punto RSI que es exactamente igual y si repitiese un movimiento similar pues lo que digo se iría por después de pasar la línea roja que tenemos aquí en 1.5 se iría por los máximos anteriores y a por el TP2 ya está entonces recuerda soporte donde está vale de los mismos que ha hecho pero soporte en caso de hundimiento del mercado en 0.6699 0.67 por arriba resistencia la línea de tendencia principal más el 1.51 que es toda esta zona el 1.50 más o menos vale es toda esta zona que hizo este máximo y estos apoyos que hay en esta zona y paciencia paciencia mucha paciencia dot polka dot polka dot pues bueno está en como decirlo está como un poco castigado pero como todas como todas fijaros que esto vale puede ser una pauta plana que es lo que me habéis preguntado sobre Bitcoin puede serlo vale puede serlo que pasa que bueno si la cumple en este caso quizás aquí tengamos unos apoyos diferentes que en Bitcoin más un poquito más claros en algunos aspectos vale si la cumple que todavía habría que verlo tanto polka dot como Bitcoin como muchas vale muchas están dentro de ese posible rango de una pauta plana pero para eso tendría que venir a la zona o aquí me da igual o aquí abajo y luego rebotar para empezar para es de continuidad vale eso quiere decir que podemos llegar abajo arriba abajo empezar a generar un canal sería muy bueno esa pauta plana normalmente lo que decimos vale si yo subo y me pongo a consolidar una zona es para seguir subiendo consolido sigo subiendo a la inversa tres cuartas de lo mismo vale que es lo que estamos haciendo ahora en periodo pequeño de tiempo en Bitcoin vale estamos desciendo consolido desciendo consolido desciendo consolido vale a la inversa estoy creciendo esa pauta plana vale la podríamos tener aquí también quiero hacer varias mediciones y mañana lo comentamos vale tenemos una línea y otra línea podría venir aquí eso ya lo hemos contemplado y volver a subir y volver a caer podría hacerlo vale pero todavía no tenemos tenemos arriba dos toques aquí abajo tenemos solo uno había que buscar el segundo toque y ya veremos y que no lo pierda pues si lo pierde evidentemente estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta vale entonces dot polka dot bond james bond lo seguimos en el mismo sitio es decir vemos la línea verde que tiramos de mínimos RSI donde rebotó muy fuerte en esta vez donde rebotó bastante bien aquí pero no fue capaz de pasar del 50% con lo cual no creo no creo y como no creo pues empezó a bajar otra vez vuelve a estar en el mismo sitio puede volver a hacer el mismo movimiento y vuelve a hacer y vuelve a caer es decir volver a hacer una pequeña subidita y luego volver a caer y si vuelve a hacer eso por segunda vez confirmará una una buena torta puede confirmar vale o puede confirmar que estemos dentro de esta pauta plana que decíamos que bueno quizás habría que cambiar a ver estoy aquí con él quizás habría que cambiar la línea de tendencia debería ser un poquito más horizontal debería ser algo más así que puede tener un poquito de angulación pero no tanta como había yo dibujado en el caso de dibujar ese canal alcista pues ya sería otra cosa pero una pauta plana no tiene ese ángulo tiene un ángulo más horizontal puede ser un poquito positivo un poquito negativo pero el ángulo es mucho más horizontal vale los ángulos son muy importantes en los indicadores tanto en la angulación que pueda tener un canal como cuando hacemos una cuña invertida o una cuña hacia arriba también la incidencia de las medias es súper importante no es lo mismo una media de 50 que viene aquí cayendo como una mala bestia a una media de 100 por ejemplo aquí que está medio horizontal y ahora cae un poco no tiene nada que ver vale entonces en el caso de las estas líneas de tendencia que tiramos de un punto a otro para ver si tenemos una pauta plana por ejemplo en este caso o tenemos un canal arcista o tenemos ostras son un mundo son un mundo de tener un poquito de angulación como tenemos aquí a tener la angulación que ya estábamos marcando pues desde este punto a ese punto a ese punto vale intentar buscar puntos de apoyo entonces bueno ya lo veremos ya lo iremos viendo pero bueno de momento dot donde está debería porque está volviendo a probar el RSI si cae si cae nos podemos venir a este pico quizá aquí vale o inclusive donde se ha quedado la línea de tendencia zona de 11 y medio 11.25 parte inferior 10 y medio vale más o menos creo creo que los 14 si los va a tocar a partir de ahí que no llega tan abajo y que a partir de aquí sube oye pues fantástico mejor vale pero bueno vamos a ver si el mercado esta semana responde un poquito que no tiene mala pinta pero si responde como la vera anterior de la semanal que ya hemos visto en Bitcoin y es roja pues esto va a caer va a seguir cayendo Polkadot lleva ha tenido un máximo de un 71 y en estos momentos lleva un 67 y medio por ciento y diréis joder es que lleva ya mucho castigo de momento está ya en una tendencia bajista en el momento que hemos pasado dos tercios teoría del Dow bajista ya está no le dis más vueltas vale vamos a tener eso en cuenta teniendo eso en cuenta nos llevaremos menos sustos si ahora después de consolidar esta zona un poquito vuelve a caer vale como nos parecía que nos iba a hacer vale la pinta que tiene yo las perdería un poquito más abajo sinceramente por encima resistencias pues esta parte del apoyo en 2376 vale debería de ser una zona de resistencia y no y no floja vale porque se apoyó aquí y se apoyó aquí y toda esta zona se ha apoyado y al final la ha perdido no ha sido capaz de pasar esta que tenemos como marca de zona de soporte vamos a ampliarla para que se nos venga hasta ahí que bueno que en realidad ahora es una zona de resistencia vamos a ponérselo aquí y ahí se queda vale bueno vamos a ponerle esto a la derecha si no queda fatal y aún así ya tengo muchas líneas vamos a guardarlo que más tenemos por aquí AVAX AVAX vamos a ver cómo está AVAX llevo varios días sin verlo llevo varios días sin verlo bajado en 562 está peleándose con la media de 200 interesante tocó en una de las zonas que ya teníamos programadas marcadas toda esta zona del RSI vale de mínimos bueno pues se vino al mínimo mínimo el mínimo histórico vale lo toco veis este punto que hay aquí en noviembre del 20 pues ha venido ahora y ha hecho pan y a partir de ahí empiezo a crecer ahora vamos a ver cómo narices voy a crecer porque fijaros cómo aquí estuvo creciendo y aún así vale estaba bajando claro de aquí a aquí en este punto parece parece poco ¿no? pues es un 45,57% es un pastizal vale pero claro estamos hablando de un valor que desde ese punto pues ha llegado a estar subiendo un 4782% es una auténtica burrada vale es una auténtica barbaridad ahora ¿qué es lo importante? pues mirad yo me vendría aquí me tiraría esta línea parece que la quiere pasar pero a ver vamos a ampliarlo vale está bien tirado más o menos ahí toque bien aquí toque re que toque toque re que toque y la he pasado y me apoyo por fuera vale es lo que está haciendo en este momento la he pasado me apoyo por fuera si este apoyo es bueno y no es falso pero como empiece a resbalar o a tontear lateral sin llegar a 50 va a seguir destruyendo va a seguir haciendo de polvo vale entonces ¿qué quiere decir esto? que seguirá cayendo ya ha tocado su mínimo histórico pero fijaros aquí como hizo desde que tocó el mínimo histórico aquí el precio subió un poquito hizo el arco y cayó un poco por debajo y un poco por debajo de ese mínimo histórico significó apoyándose en una parte superior en el RSI significó un 10 un poquito más como un 15% vale desde aquí un 10-15% evidentemente vale bueno en realidad sería un 10-15% desde el mínimo desde este cierre ahí vale significaría más o menos ¿veis? este punto de apoyo con estos puntos de resistencia ¿vale? podría ser esa zona la zona de 50 y 51-44 no 51-10 sí 51 podría ser ¿vale? podría ser esa zona en la que haga un arco y luego ya empiece a rebotar si se va al mercado al carajo se va a la zona de 40 ¿vale? se va a venir a este punto de pivote pero ¿puede la zona en la que está ya ser resistencia o sea ser soporte? sí perfectamente puede serlo ¿vale? porque bueno ya tenemos una caída importante llevamos ¿qué porcentaje? al mínimo hemos hecho hasta un 64 ha recuperado un 54 porque ha recuperado un 10% de esa pérdida bueno bueno vamos a ver cómo responde Bitcoin pero AVAX en principio soporte zona de 51 resistencia es este toda esta zona de aquí este máximo apoyo 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 ¿vale? zona de 78-21 ¿qué más tenemos? Ripple mi querido Ripple ¿cómo le quiero yo a Ripple? ¿verdad? a los pre-share dinero gratis 0.24 bien XRP ¿dónde estás? aquí no, aquí no, aquí contra el dólar bueno XRP fijaros que llegó a la zona del soporte prácticamente no la no la ha pinchado pero todavía todavía lo que te ronda la morena ¿qué le pasa a Ripple? pues que como está a la espera de todas esas cosas esta es una micro entrada tiene que llegar tiene que llegar o yo creo que lo que va a hacer va a ser venir y apoyarse otra vez aquí en esta línea llegar otra vez a sobreventa y bajar a la zona de soporte una vez ahí rebotar para arriba yo si cae aquí voy a comprar ¿vale? si os sirve de referencia comprar un poquito más de Ripple tengo algo ya lo guardo por lo que lo guardo esperando ese juicio y no tengo ninguna prisa me explico con estas cosas y más que están en manos de la justicia Ripple está en manos de los bancos Ripple está a mi modo de ver humilde modo de ver está barato ¿vale? ¿que puede estarlo más? por supuesto pero también podremos acumular más ¿vale? entonces de hecho mirad lo que voy a hacer voy a venir aquí a 0.50 y 4 vamos a ponerle una alerta ¿vale? y ya la tenemos guardadita ¿vale? que llegue en esa zona para poder estar estar avisado y pues hacer una comprita ¿que queda más? ya compraremos más pero ya me interesará otro precio este precio si me interesa ¿vale? este precio si me interesa de Ripple más arriba no me interesa porque ya tengo comprado más abajo de esto ¿vale? me interesaría pero ya me interesaría con una distancia es decir yo no puedo volver a comprar Ripple aquí a un 6.15 en la parte inferior de este soporte yo puedo volver a comprar Ripple pues aquí por ejemplo un 25% más abajo ¿vale? en la zona de 0.40 un poquito más arriba quizás también en 0.45 0.45 0.40 pero ya son porcentajes interesantes de caída mientras tanto hay que que madure ¿vale? dejar que las cosas maduren porque si estáis amargándoos continuamente ¡ay! ha caído ¡ay! ha vuelto a caer no estáis encontrando el lado positivo de las situaciones complicadas y dolorosas recordar la la frase de Napoleón Gil importante es que sacar esas cosas buenas de esos momentos tan cabroncetes es lo que te hace luego no que te dé igual pero pero si normalizarlo ¿no? evidentemente hay cosas que no se van a normalizar nunca pero me refiero a cosas de este tipo ¿vale? incluso alguna situación muy mala que pasa en la vida sácalo el partido bueno entonces Ripple el soporte en 0.50 0.54 más o menos ¿vale? resistencia en 0.70 bien Luna Luna alguien ha puesto el tema del de ver Luna y que parece que se ha asociado con un desconvicto a mí que un proyecto se asocie con un desconvicto o no sé qué a mí se me da igual o sea que alguien haya estado convicto no me dice nada me dice pues que ha cometido un error y que lo ha pagado ya está nada más o sea ese desconvicto sabe es bueno puede expandir el proyecto puede porque una de las personas más admiradas en el mundo del coaching e inclusive en las inversiones es un desconvicto ¿qué has dicho? ¿estás loco? ¿estás en la cárcel un tío y es el más admirado del mundo? pues sí claro ¿habéis visto el lobo de Wall Street? ¿qué problema tiene alguien por asociarse con ese palomo? ninguno por ir a un evento suyo yo he estado en un evento ¿vale? ningún problema ¿no? pues eso ¿se asocia con un desconvicto? a mí no me dice absolutamente nada me dice qué características tienen esas personas para ayudar a sacar el proyecto adelante inclusive que se hable de ti bien o mal no importa que se hable ya está porque posiblemente por ese hecho ya está haciendo se está hablando mucho de luna y la gente llega a luna y dice anda coño si el proyecto es bueno tiene un desconvicto me da igual me da dinero sí me da igual que tenga uno no que tenga 10 desconvictos y me da dinero ¿vale? entonces cuidado cuidado que con esas cosas que al final pues son al final las pagamos ¿eh? como como no tengamos muy en cuenta la realidad no el marketing raro bien luna tenemos marcada la zona entre los 3096 y los 35 como zona de compra ¿por qué? pues porque perdió la zona de mínimos ¿vale? de los 6 parecía que quería vamos a ampliarlo parecía que quería con este movimiento ¿vale? bajó hasta aquí este día subió hasta aquí parecía que quería ir a hacer un pullback para volver a caer ni siquiera ha hecho eso y ha seguido cayendo con lo cual nos dice que está un poquito débil ahora ahora la prueba de fuego está donde está ahora mismo ¿por qué? porque tenemos la media de 200 que es la que le puede sujetar ¿vale? pero fijaros ¿qué pasó la última vez? que la perdió la retesteó lo digo lo de retesteó lo digo para que cuando caiga ¿vale? que caiga una zona de soporte que posiblemente será esta parte superior de los 35 y medio tocará los 35 y medio retesteará la media de 200 y luego pues hará lo que tenga que hacer que es hacer un suelo ¿vale? igual que comentamos en Bitcoin que debe de hacer hacer un suelo y ya empezará a tirar hacia arriba ¿vale? ojo con estos movimientos porque los pullback yo baja bajará seguramente pues mira este punto de pivote entre el 37 y el 91 puede ser bueno una lo pierdo si la pierde que no lo sabemos todavía pero tiene pinta de que sí si la pierde baja el punto de pivote y luego sube y lo intenta recuperar si la recupera cojo no pero que no la recupera pues ya sabemos que podemos venirnos abajo pero hay que estar atentos a ver si la recupera o si no la recupera ¿vale? esos son los movimientos que tenemos que estar joder de verdad medirlos bien porque son cosas que valen la pena entonces luna la zona de vamos a cambiarla porque no hay su soporte esto es una resistencia ¿vale? vamos a decir que voy a la derecha nuestra zona de resistencia está claro ¿vale? máximo y apoyo tiene que ser buena aquí tuvo un apoyo importante también igual que este mechazo que hubo aquí entonces toda esta zona va a ser una resistencia importante ¿vale? la perdió con esta vela verde intentó recuperarla no pudo y sigue para abajo bien media de 200 entonces zona de resistencia estamos entre los 51,65 y los 54,5 más o menos ¿vale? esa es la zona completa zona de soporte media dinámica de 100 junto con esta zona horizontal podría ser un soporte 45,5 aproximadamente 45,5 sí 45,5 vamos a dejarlo cerrado ahí ahora zona de soporte en caso de perder la media de 200 tenemos evidentemente las 35,11 que es nuestra zona donde empieza nuestra zona de compras y vamos a tirarle aquí en los cierres esta línea que nos sirva en 38,5 ¿vale? para una posible caída pullback y volver a caer ¿vale? podría ser así que muy atentos porque claro fijaros que esta caída esta caída corresponde a toda esta caída que tendría que proyectarse para caer a sobreventa y todo esto lo trasladas aquí pues ya sabéis dónde estamos ¿vale? bien mana uy mana mana aquí está ganando un 2,41 está escalando poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito bien por un lado pero cuando hago una escalada tan consolidada también puedo caer luego suelo caer fuerte ¿vale? igual que cuando subo fuerte es que es es así ¿veis como por ejemplo aquí subí muy fuerte y luego tuve una caída muy consolidada ahí muy espaciña entonces vamos a ver pero bueno de momento está cumpliendo sigue digamos 1,2,3 6 días 6 días de subidas consecutivos después de haber tenido este rechazo de la media de 200 cosa que es muy 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 bueno ahora ¿dónde nos vamos a fijar? si no nos vamos a fijar en el precio ¿vale? nos vamos a fijar en nuestro resei que está haciendo lo está rompiendo vamos a ajustarlo bien a este punto y este punto ¿vale? tacata lo está rompiendo y eso es muy bueno eso es bueno compañero entonces guay guay esto es uno de los puntos que se busca ahora ya sabéis que luego puede venir un pullback a la línea y este pullback puede ser una caída y si resbala ya ni te cuento pero de momento no vamos a hacer los puzzles la única realidad es que lo ha roto eso ya es algo positivo estamos en zona de 43 a poco que suba un poquito ya está en zona de construcción bueno vamos a ver qué tal se da la semana y si se da medianamente decente y es capaz de pasar esta zona de cierres en 2,77 ¿vale? pues posiblemente o un toque a ellos para volver a caer y luego seguir además nos va a coincidir con la media de 50 esa zona seguramente en cuanto haya un par de cierres bueno pues puede ser que esta semana si se le da bien pueda atacar el TP2 ¿vale? Maná sigue haciendo las suyas y bastante 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 bien entonces con Maná quedamos soporte la media de 200 como soporte dinámico la línea de tendencia roja que yo creo que tarde o temprano la va a venir a tocar tuvo desde el año desde diciembre del 20 ¿vale? septiembre del 21 tarde o temprano va a venir a ella esperemos que para no perderla y seguir y volver a hacer otra onda ¿vale? bueno tiene toda esa pinta resistencia yo pondría la media dinámica de 50 ¿vale? la media de 50 como resistencia y la de 200 como soporte de momento ese es el juego objetivo objetivo los 360 más o menos ¿vale? 3,5 es un muy buen objetivo por arriba claro por abajo el objetivo está en 1,60 eso ya a ver cómo sale la cosa está en 1,60 ahora mismo porque tenemos el cruce de la línea de tendencia con la horizontal pero para mí el objetivo a medida que vaya subiendo va a seguir siendo la línea de tendencia ¿vale? día a día día a día como Rambo y por último vamos a ver Matic antes de volver a Bitcoin que no sé lo que estará pasando con Bitcoin pero ahora lo veremos ¡ay! que vela más fea copón lleva 6 días subiendo igual que Mana y ahí está haciendo la vela fea pero fea ¿eh? ¿por qué es fea? bueno pues en primer lugar porque abraza dos velas segundo porque está perdiendo la media de 200 tercero porque está perdiendo la zona de soporte horizontal ahí que tengo marcada no sé si es buena o no es buena pero medianamente decente sí no está bonito no está bonita la vela de hoy esto es bueno o malo pues esto hombre bueno no es vamos a ver si no hay una falsa salida y es capaz mañana de remontarlo ¿vale? o esta misma noche o cuando pueda ser ¿qué tenemos que ver? pues importante está ha perdido su línea rojita este último apoyo que tuvo aquí es una línea que bueno pues cuando está de esa línea hacia arriba está en positivo de esa línea hacia abajo pierde bastante está en la zona de 44 aunque la zona de construcción esté en 50 bueno Matic tiene zonas donde se ha apoyado y ha rebotado pues un poquito más abajo que otras no pasa nada ¿qué ha hecho? lo ha perdido ha intentado ir a la zona va para abajo no mola ¿vale? no mola entonces se puede venir donde hizo el suelo aquí donde cerró la mecha en 1.31 pues podría irse a 1.31 a esa zona ¿vale? buscar solo en esa zona otra vez porque de momento no ha logrado de momento ¿vale? ya os digo que esto puede ser simplemente una falsa salida y mañana con una vela verde recuperarlo pero si mañana no lo ha recuperado fuera no vamos para abajo ¿vale? al menos hasta la mecha del 1.30 con lo cual la zona de resistencia justo en la que estamos ahí no tiene más zona objetivo sería los 2.20 como siempre aunque yo me inclinaría primero por la medida de 100 antes de este cruce sería lo ideal y zona de soporte es 1.30 ¿vale? ahora mismo es 1.30 y ya una zona de soporte real pues ya lo tenemos en este punto bigote que es la parte superior de esta zona de soporte que tengo marcada en 1.0.45 y no sé por qué tenía yo la línea de tendencia de marcada bien bueno vamos a terminar vamos a volver a bitcoin que está haciendo bitcoin que que narices día rojo día roja de momento vamos a ponerse en 4 horas que me interesa ver las 4 horas bueno pues estaba esperando si es que más claro el agua son las 23.23 pues todavía quedan un ratín ¿vale? para que abran los los futuros del CME que recordamos fueron 37.770 y está claro o sea está claro clarísimo que el mercado lo que está haciendo es esperarlo o sea no hay más no hay más ahora ¿con qué impulso van a empezar? yo creo que el impulso que nosotros tenemos aquí es muy positivo muy muy positivo está curvando la media de 50 vamos a encenderle la lingua en un momento para ver un poquito que nos dicen las medias justo ahora me ha coincidido nuestra línea nitro en la zona de soporte está curvando un poquito a rojo pero no me preocupa ¿vale? este cambio a rojo aquí no me preocupa ¿por qué? pues es un cambio de rojo pequeñito de estos creo que tiene más fuerza el soporte por el tiempo que ha estado ahí y el momento de mercado que haya cambiado la línea de medias aquí a rojo de una forma tan así no me preocupa por la situación en la que estamos es decir que tienen que haber los futuros y esperar a ver yo si tuviera que decir bueno ahora ¿qué va a hacer esto? yo lo que diría es que va a como mínimo como poco pelear la media de 50 tocar y subir o subir directamente ya está ¿vale? esas son las dos opciones que yo veo o viene toca la media de 50 toca y sigue subiendo o viene la toca un poquito la pasa y sigue subiendo eso es lo que yo creo yo no creo que vaya yo si viera yo si veis esto cualquiera de vosotros ¿qué pensaríais? ¿que va a caer aquí? yo en principio no en principio no además creo que le hace falta un poquito más de latigazo para poder volver a caer a la zona que creo que tiene que caer así que bueno vosotros lo veréis ya me lo ponéis en comentarios que creéis que va a pasar con este canal ¿va a ir a la parte superior o lo va a perder? bien pues dicho esto chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que vaya a echar los he pegado 55 minutos madre mía chao chao chau chau Gracias por ver el video.